Número 5 ¿Alguna vez ves la película? Muy bien, y crece, ahora escuche Vendimos todas las entradas para la moción de Tom Clark Pero tenemos tres entradas adicionales para cualquier fanático de Zapobot Que pueda responder las preguntas de la trivia ¿Qué es el Zapobot? La pregunta es, ¿de qué material está hecha la armadura del guardia Rivetarian? ¿Qué es Rivetarian? Bien, ¿de qué material está hecha el chasis protector de Zapobot? ¡Eh, eh, oh! ¡Eres de hidroalamiento 5! ¡Oh, sí, eso es, esperamos! El chasis del Zapobot no fue por grado, sino del comienzo Por favor, los servidores de Zapobot se nos compro este presidio Él tiene razón Yo creo que no basta ¡Oh, vamos! ¡No basta! ¡Qué mal! ¡Vamos a buscarme represión! ¡No me tengo que... ¡Sacoboda! ¿Por qué no venimos a ver Zapobot mañana? ¡No! ¡No! ¡Soy Digno! ¡Ah! Pero Jeff realmente quiere ver a Zapobot. ¿Por qué no compramos entradas para otra película? ¡Ah! Pero Jeff realmente quiere ver a Zapobot. ¡Tengo un plan! No, no, no. En el doblaje, cabrones revelaron de los proporciones de Zapobot. Somos los desplazados en la gran edad, no limitados por la física convencional. Es una tramideada, pero lógica. Todos estos hombres se están esperando frente a la puerta. ¿Qué piensan hacer? ¡Tumbo! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no.